Cover your hands dude, get your hands out of your pocket Dude stop, get your hands out, come on No hables de eso si no lo conoces, voy a verte más después de las doce En el centro mi bro donde era el goce, con el gato, el vega y el jose En esta mierda bro desde los catorce Tu dime cuando y donde, que es divino, nunca se esconde Tu estas loca puta, quiero plata, ver tu culo en cuatro Mientras fumo mota, cuidadito mami con soltar la sopa Se ha regado el vino de mi copa, tengo un beat más duro que roca Como el host, el river y el boca, la paciencia que tengo se agota El estivito no se equivoca, oye, que lo que contigo bro Piensas que yo no hablo en serio, si tengo prisa celebro el paso y te quito del medio Estoy enfermo mami y necesito de tu remedio Lo único seguro en la vida es el cementerio Tu eres la puta que no entiende nada, tenemos valor en forma encriptada Esos pussies bajan la mirada, quieren mi crema cuajada Yo quiero esa droga morada, pero estoy de pasada Gente mala, gente lacrada, acá los bloques, en mi tierra las cuadras Vendemos bloques, sentado en la cuadra, tu no eres mi pana Sabemos los rangos, quien es la manada, son pocos los socios, son dos camaradas Desde New York, envío ensalada, haciéndolos tueni en la gran manzana Mis salud sonando campanas